Después del año Somos más la pena De sentir tu alegría Y después del año De otro mi amor Corazón de tu amor Haz vuelto a ver Para que yo sepa Y el rey de tu amor No doy la duda De la patrulla Al rey de mi ser Y el rey de tu amor No doy la duda ¿No? De que tú me diste Haz de saber Cuando me dejó Resistir en Dios Y simplemente no ves las vidas Que un hijo hiciste en él Solo cenizas Hay adres de todo Lo dijo en mi mamá No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Y simplemente no En la vida Es un hijo hiciste Solo cenizas Hay adres de todo ¡Gracias por ver el video!